Campanas Para una linda mujer El secreto es que la quiero Y pronto regrese a mi Verla es lo que mas deseo Con eso seré feliz En su cara veo el sol En sus ojos dos estrellas Para mi es la bendición Siento muchas cosas bellas No aguanto mas de estar solo La necesito a mi lado Voy a correr a buscarla Para decirle que la amo Si ella no viene o iré A gritarle que la quiero Su amor yo le imploraré Sin ella vivir no puedo Si ella no viene o iré El día de ayer yo me dé un velo Una ella me casaré Es que quiero ser su dueño Y no llores compo Si ella no viene o iré A gritarle que la quiero Su amor yo le imploraré Su amor yo le imploraré Sin ella vivir no puedo Si ella no viene o iré El día de ayer yo me dé un velo Con ella me casaré Es que quiero ser su dueño Es que quiero ser su dueño Con ella me casaré Con ella me casaré